¿Qué es lo primero en cuanto a recomendaciones generales? Lo primero en cuanto a recomendaciones generales es tener en cuenta el clima del país, que es un país con una temperatura bastante más alta que lo que estamos acostumbrados acá. Y por lo tanto las primeras medidas en cuanto a recomendaciones generales son el uso de protector solar, un factor por encima de 15 idealmente, y la cobertura adecuada de las zonas expuestas al sol, principalmente en las horas de mayor incidencia. Vinculado también a la temperatura es importante asegurar una correcta hidratación y para esto es muy importante destacar que las fuentes de agua deben ser preferentemente agua embotellada y en su defecto agua hervida. Esta recomendación consta tanto para el consumo de agua para beber, pero también para preparar alimentos, preparar hielo o enjuagues bucales. Yendo de la misma forma y por la misma causa, la recomendación es para prevenir algunas infecciones transmitidas ya sea por bebidas o por alimentos, por ejemplo la diarrea del viajero, es que se desaconseja el comer alimentos en mercados callejeros, consumo de frutas que no se puedan pelar, así como de vegetales que no estén cocidos. En cuanto a recomendaciones generales también tener en cuenta la medicación crónica que se consuma, primero para asegurar una adecuada provisión de esta medicación para no cortar los tratamientos, pero además porque existen medicaciones que pueden ser controladas en Qatar y por esto es importante asegurar una nota del médico con la indicación precisa, con cantidad, dosis adecuada de la droga, que también idealmente debe ser sellada por Blue Cross antes de llevarla. Hay que tener en cuenta tres puntos. Lo primero es el uso de tapabocas, que en Qatar sigue siendo obligatorio, tanto en lugares abiertos como cerrados, y luego es el plazo desde la inmunización. Para no tener que realizar la cuarentena, los plazos habilitados desde la inmunización son Para aquellas personas que tengan dos dosis de vacuna de Pfizer, cuentan nueve meses desde la última dosis. Para aquellos que tengan tres o cuatro dosis, cuentan doce meses desde la última dosis. Para aquellos que no estén vacunados, la cuarentena es obligatoria y además deben presentar una PCR no mayor a 48 horas previo a la partida hacia el país de destino. Y para aquellas personas que quieran documentar infección, aquellos que cursaron infección en los doce meses previos y que puedan documentarlo, también están exentos de realizar la cuarentena. Y como tercer punto importante, es que se debe registrar toda esta información en la página del Ministerio de Salud Pública de Qatar y en la página de la Aerolínea. Lo primero es chequear tener las dos dosis de la vacuna de sarampión Rubiole Paperas, conocida como triple viral. De esta vacuna, algunas personas pueden tener una sola dosis y en esas personas, salvo que sean inmunosuprimidos, se recomienda administrar una segunda dosis. También para aquellos que no puedan documentar esa segunda dosis, dársela dado que no tiene contraindicación. Y como otras vacunas, es la vacuna tetravalente de la meningitis. Esto es porque seguramente se produzcan aglomeraciones bastante importantes y esas facilitan la diseminación de este tipo de infecciones. Por lo tanto, la vacuna menactra para la meningitis está recomendada para todos quienes asistan a mundial. Por último, y también en cuanto a inmunizaciones vinculadas a las enfermedades transmitidas por alimentos o bebidas, son las vacunas de la fibra y tifoidea y la hepatitiza. Para considerar, ambas infecciones son infecciones de transmisión fecal-oral. Esto es, se adquieren a través de la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas. La hepatitis A es una vacuna de virus muertos, o sea que no tiene contraindicación para personas inmunosuprimidas. Tened en cuenta que son dos dosis separadas por seis meses, pero que con una sola dosis, en realidad ya otorga una protección bastante adecuada como para minimizar los riesgos. La otra vacuna es la fibra y tifoidea. Sí hay que ver, porque existen vacunas con la bacteria viva o la bacteria atenuada, o vacuna con la bacteria muerta, que es la que pueden recibir todas las personas. Esta se recomienda al menos 14 días antes de la partida del viaje y también con el objetivo de prevenir este tipo de complicaciones. En Catar se han documentado casos de virula símica, por lo tanto tener precauciones, las habituales y las ya descritas para esta enfermedad, sobre todo al tener contacto con personas que presenten síntomas compatibles. Y por último, que existe en este país una enfermedad conocida como leishmaniasis cutánea, que es una infección transmitida por unos insectos de pequeño tamaño, llamados flebótomos, con hábitos habitualmente nocturnos. Por lo tanto es muy recomendable el llevar un repelente adecuado, con una concentración mayor al 20% del insecticida, el uso de mosquiteros al dormir, evitar las caminatas nocturnas, sin una ropa de protección adecuada. ¡Gracias!